Cha, el, ando en el Mercedes con la 9, dando rondas por la disco a ver lo que se mueve Ando con unos tigres picantes que la mueven, hoy me vestí de rojo con los Jordan 19 Da cuidado que la tenemos soba por si tú te mueves, yo tengo un pana que chipea desde 2009 todos los jueves Enséñame que marca de panty que tú promueves, te va a llover dinero si ese culo me lo mueve Muévelo, 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 como los kilos por avioneta más Muévelo, 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 como lavadora de pesetas más Muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo A tu marido nadie lo respeta más Y ven que yo diga no me creen que yo me...